Dale, 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 somos nosotros Fumando a la cancha voy, aliento de corazón Fumando a la cancha voy, hoy te quiero ver, campeón Dale, 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 llegamos los pibes, te vinimos al estar La banda está loca, hoy te quiere ver ganar Dale, 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 y esa, dale gato Vaya donde vayas, siempre te vamos a seguir